a la situación que pasa ella sufre de salud mental y viene yo tengo que no hablo con ella ella vivía aquí en el baje del toro san francisco desde cuando ya tiene problema mental no sabes a dónde salió no según la vecina de que la han visto por aquí pues yo he venido de par de veces y no he podido hablar con ella el nombre de ella ella tiene 5,52 por ahí la primera vez que ella me la hace de dónde tiene ella pertenece al barrio los toros y usted yo soy de bajayuna las aguas con quien reside ella ella vivía solo está la llamaba el teléfono si yo la llamé viene como por ahí como la una ella cogió me dijo que venía ahora y de ahí para adelante ella yo voy y la llamaba y yo me tomaba la llamada no ha vuelto a comunicarse de ahí para adelante no vuelto desde cuándo no se comunica con ella desde el viernes cuál es el nombre suyo Alberto Amparo y de la señora Cipián Amparo